David Calle es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, creador de Únicos, portal digital en donde imparte clases del área científica de forma gratuita. Gracias a esta labor, obtuvo la nominación al Global Teacher Prize 2017, considerado el premio Nobel de los profesores. David Calle ha publicado en su canal de YouTube alrededor de 750 videos en lo que va de su creación. Actualmente, Únicos cuenta con más de un millón de suscriptores y cerca de 146 millones de reproducciones. Impresionante. En marzo de 2018, salió a la venta su libro, ¿Cuánto pesan las nubes? Un libro que plantea y resuelve cuestiones como, ¿Cuántos megapíxeles tiene el ojo humano? ¿Qué leyes físicas incumplen las naves de Star Wars? ¿Qué probabilidad hay de tener un amigo extraterrestre? O, ¿Cuántas arañas hacen falta para frenar un POIN 747? Es un honor, para el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, recibir a David Calle.